hola estás en tu canal de cupacharte yo soy janet vera y vamos a hacer estos preciosos falsos acabados primero vamos a hacer los ladrillos les voy a mostrar dos tipos para hacer ladrillos y vienen espectaculares bueno qué vamos a hacer vamos a imitar primero lo que es el cemento vamos a mezclar un poquito de blanco con negro para hacer un color gris que no sea muy oscuro ya que lo tenemos bien mezclado lo vamos a vaciar directamente es una vieja tabla que tengo aquí y la voy a utilizar como muestrario porque cuando hice los proyectos no les saqué vídeo entonces igual les voy a mostrar cómo hice este tipo de proyectos bueno lo vamos a vaciar inmediatamente le vamos a poner un poco de negro utiliza un pincel o la misma esponja y lo vamos a poner aquí y allá aquí y allá esto es para que nos queden manchoncitos y no nos quede todo parejo es como si fuera un cemento rústico ya que lo pusimos así inmediatamente vamos a tomar nuestra esponjita y simplemente lo vamos a expandir así a como va por toda la superficie para que nos quede un gris manchadito como si fuera el cemento original con este tipo de acabados pueden hacer las paredes estilo industrial tipo color cemento y miren qué chulada que vienen en unos cuantos minutos ya tienen hecha su pared color cemento bueno ya que lo tenemos así listo vamos a dejar secar y ya que está seco ahora sí vamos a comenzar a hacer nuestros ladrillos como base vamos a utilizar estos dos preciosos colores este que es como color ladrillo y el otro que es un café oscuro rojizo ok al color rojo le pones color café para hacer el rojizo y al color rojo también le vas a poner amarillo hasta que te dé el color naranja ladrillo esa es la manera más fácil de hacer estos colores bueno qué vamos a hacer vamos a hacer un stencil esto lo hice con como pueden ver con un la página de un engargolado simplemente lo corté y le di la formita es un 6 x 25 si no mal recuerdo y también le tomé centro y se indique dónde quedaba el centro para que nos facilite el trabajo ya que lo tenemos yo lo que hago es lo siguiente vamos a tomar con nuestra esponjita que así avanzamos muchísimo y vamos a tomar el color clarito primero el que es más color ladrillo y lo vamos a poner así a grosso modo con la esponjita dándole aquí y allá aquí y allá ya que dimos un poquito ahora vamos a tomar el color que es más oscuro el café rojizo oscuro y le vamos a dar también aquí y allá aquí y allá y aquí y allá vamos a hacer así todos los ladrillos que queremos siempre vamos a tomar en consideración que los ladrillos tienen que ir escalonados ok entonces una vez que ya terminamos lo que es la línea de arriba ahora para hacer la línea de abajo vamos a tomar como referencia las el central que dejamos en marcado ahí en el stencil para que nos quede lo más parejito posible aquí este sistema me gusta porque no tenemos que ir midiendo que simplemente vamos a tomar el centro que ya señalamos en nuestro mismo stencil y así va avanzamos de una forma mucho más rápida ya que los tenemos así así los pueden dejar pueden darle tanto color como ustedes deseen o también podemos aplicar este sistema que es una vez que ya está así marcadito el ladrillo ahora lo que hago es con el pincel irle dando unos toquecitos aquí allá aquí allá de los mismos colores y así darle un cambio le puedes poner también un poquito de negro y le puedes también poner un poquito de amarillo le puedes poner un poquito de blanco la cuestión es que no nos queden todos parejitos ok ya que los tenemos así bueno vamos a dejar secar y ahora les voy a mostrar este otro acabado que también es súper más rápido que es con esponja para hacer con esponjas súper fácil vamos a extender el color café oscuro rojizo lo vamos a extender que nos dé el tamaño de la esponja estas esponjas las venden en los supermercados donde está el área donde venden las cosas para los coches para lavar coches bueno ahí las venden son súper económicas te cuestan como medio dólar ahora el color oscuro le vas a poner el mismo color ladrillo y ya que está así expandido simplemente vas a poner la esponja encima y vas a hacer que se impregne de la pintura ya que la tenemos lista simplemente vamos encima de nuestro falso cemento y lo vamos a pintar pones presionas y ya que está así listo también puedes utilizar la misma técnica de antes con el pincel y le dan unos retoquitos aquí allá aquí allá para este otro acabado que es un poquito nada más aquí es prácticamente lo mismo simplemente vamos a cambiar los colores aquí como ya no me queda mucha pintura de este color simplemente hice este truco marqué nada más los márgenes y ya que los tenía yo así marcados ahora los voy a ir rellenando esto es porque si no se iba a chupar la esponja toda la pintura ya no me quedaba esos son los restitos que me quedaron de mi proyecto y bueno que vamos a hacer misma técnica vamos a ir poniendo este que es como un color beige nada más al blanco le pones amarillo y unas gotitas de color café para oscurecerlo y ya que está así ahora miren con el mismo color ladrillo le vamos a ir poniendo un poquito de uno un poquito del otro y como hicimos antes también le vamos a poner un poquito de negro un poquito de blanco le puedes agregar amarillo eso es para que no nos quede de un solo color y nos vegan este tipo como en matonelas o losetas y para miren qué chulada que viene aquí con mi súper maceta rústica que hice de jardín ahí se ven mis súper proyectos bueno espero que esto les haya gustado nos vemos en el próximo proyecto cuídense mucho bye bye